con 20 dólares es fatal pero no lo digas si se ha usado con 20 dólares y el fechoso que lo dejaron entrar en aguana porque no sé si tú ha visto en investigación es cobrino en la guía aleta aeropuerto se ha visto cuando agarra allá por ejemplo la pd y en chile que cuando van nacionales diferentes lugar no va a mencionar nacionalidades pero nacionalidades que los países son demasiados pobres y van muchos de ellos no hablan lo que es el español hablan lo que es un idioma un dialecto del francés y también mucho un dialecto del inglés y lo que van quizá con menos de menos de 20 dólares si yo iba y yo le había pasado dinero y le dije si te piden muestra esto entiende entonces él podía haber mostrado que no era de pero quien iba a saberlo bueno salimos del famoso restaurante a la casa que quedaba yo vivo en el centro y llegamos y este llegamos a la casa y quedamos que íbamos a salir a algún sitio en la noche pasado a celebrar llegó el hombre y dijo que lo que quería ver a la lista de schlinder largometraje 3 horas y bueno y yo esa película he visto ya varias veces para hacer ejercicio yo me dormí me dormí me dio sueño medio sueño porque ya le he visto varias veces y yo no notaba que él estaba con aquel celular y con el celular cuando hace me si se me olvidó contarle el otro detalle él se cambia de donde está viviendo a otro apartamento ya un apartamento grande en nicaragua o en perú un bol en bolivia él está ya entonces antes de viajar a perú me dice ya ya me cambié y ahora yo no voy a vivir en ese cuchitril voy a vivir en un lugar mejor bueno y este mi amigo siempre a la paz y a mí se anicia se me hacía raro el amigo no donde va a él va el amigo y entonces me dice si mi amigo con su hijo y la mujer que la mujer es una mala mujer que vino a vivir acá es si está embarazada de otro hombre pero el son sonazo la recibió y eso se pasan peleando después el amigo me vuelve a llamar hablamos pues con el amigo y me dice que siempre raquel va para mi país yo luego se iba para allá y te ha dicho luego a que va no me dice me dice que va por los bomberos no lo viene a casarse conmigo no lo puedo creer y mire me dice usted él le ha dicho a ustedes cinco mil dólares meses que le va que usted va a prestarle a él y él me lo va a prestar a mí era un enredo luego yo no lo yo a él no le voy a dar ni un peso los puede que me es puede que me case con él pero que esté casada con él no significa que yo le voy a dar dinero es que él a mí me ha dicho que ustedes como son de la misma religión usted lo va a ayudar porque pero no me decían para que el dinero entonces yo le dije no entonces me dijo no yo ya hablé con él y él dice que le van a dar la famosa herencia y que entonces él me va a dar de la herencia los cinco mil dólares a mí bueno nos casamos el 4 de enero después todo el mundo comenzó a circular mi hija se viene mi hijo se va por otro país sólo quedamos nosotros planeamos un tal viaje de luna de miel a unas ciudades coloniales por allá él se va a los bomberos a hacer sus famosas clases pero se tardaba bastante se iba de las dos de la tarta y regresaba noche yo me quedaba en mi casa nunca me dijo vamos para que escuches como imparto la clase no nunca me invitó a mí yo pues no quise ser tan invasiva es bueno de ahí un día salimos en la noche llegamos a medianoche a la primera ciudad cuando llegamos a la ciudad y nos quedamos y otra vez la misma sorpresa él se acuesta en una cama y me manda a la otra cama mí no se quita ni los calcetines y me dice que converse de cama a cama entonces y yo le digo bueno ahora estamos casados no entiendo cuál es el problema a veces es que yo no te conozco y yo no me puedo apostar con una mujer que no conozco que y no soy tu esposa idiota lebe no soy tu esposa legalmente soy tu esposa y entonces él se quedó así pensando se pasó para mi cama pero no se quitó nada me dijo te voy a contar una historia yo me dormí yo me dormí al siguiente día pues yo me levanté pensativa pero al mismo tiempo en mi cabeza se me vino yo creo que hay que darle gracias a dios que es lo que está pasando decía yo porque yo aquí no sé qué es lo que puedo ganarme si es un sida o si es este una enfermedad por allá rara decía yo verdad un papiloma cualquier enfermedad o no sé pero esto ya huele raro y en la mañana le es el día que él me deja sola miel la primera noche de casado que él me deja sola yo reviso el celular y él está en línea toda la noche él está en línea y está en línea el amigo yo me hago la dormida él se levanta pasa junto a mí ni se acercó y al siguiente día me levanto me voy a la cama donde él está acostado chateando como siempre tenía un iphone es nuevo y entonces yo le pregunto bueno yo soy muy directa con mis conversaciones yo le digo mira yo quiero saber una cosa vos sos gay vos sos le voy o tenés alguna enfermedad por allá o soy impotente cuál de las tres si ninguna mes simplemente yo no me acuesto con mujeres que no conozco y yo me quedé fría bueno dije ya ya aquí mejor no tocar de ello aquí hay algo gato encerrado nada pero lamentablemente estoy casada con esta cosa decía yo me escribo al amigo y le digo al amigo mirarlo me dice al fin se casaron sí le mando el acto de matrimonio no puedo creerlo mes y me dice la mil cómo le fue en la noche de boda no cero leo no hay nada aquí yo sabía que se iba a pasar me dijo el amigo brava bueno nos fuimos a él le estoy contando ahí en la luna de miel nos vamos en el cuarto y la misma historia el hombre muy amable muy cariñoso pero no hay nada nada es una piedra desayunamos y nos vamos por al mar después nos vamos para otra ciudad entrando a la otra ciudad choque el carro accidente yo nunca había estado un accidente y el hombre choca con un taxi les el carro queda desparatada la punta un carro era rentado un toyota corolla del año con toda la esquina desparatada y yo solo me pongo a pensar aquí se me vino el cuento porque cuánto vale un toyota corolla del año y en mi país gracias a dios yo había sacado un segundo cubría full cover yo en el momento del accidente yo no me siento que estoy golpeada no tengo nada el hombre él yo lo miro y luego cómo te sentís mover los pies estoy bien las manos estoy bien me dice igual yo estoy bien ajá dije yo como hay veces uno se accidente y no 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 le duele inmediatamente sino que hay que mirar más adelante sí sí entonces bueno qué cree que me dijo él mira usted ni seguro de este carro si lo está asegurado será que el seguro me paga estos anteojos que están malos y entonces digamos que él se que se me quebraron acá me dice para que el seguro me lo corre no lo del seguro no te va a cubrir anteojos a bolio aquí lo que va a cubrir es el carro nada más lo que o que nos haya pasado algo a nosotros pero estamos bien entonces yo me levanto y qué vas a hacer se llamará la policía inmediatamente lo yo llamo aquí a la policía la aseguradora son las dos llamadas que voy a hacer pero me retiro un poco él se queda cuando llega la policía lo tienen ya casi por llevárselo porque él no tiene la licencia yo la tengo le dan la licencia la policía toma la licencia y entonces le dicen que se la van a entregar en no sé cuántos días pero después que nos casamos él cuando ya estamos casados nos vamos al registro civil pero estoy retrocediendo para atrás un poquito nos vamos al registro civil registramos el registro del matrimonio pero el matrimonio sale con un error porque él tiene tres apellidos si usted se fijaba y en el registro me dicen que porque él tiene tres apellidos pero es que los dos primeros son con un guión verdad entonces es uno entonces me dice el de registro me sale mal ese registro pero ya está registrado prácticamente pero hay un error que yo tengo que corregir entonces ya cuando yo tengo ese documento yo le digo a él mirar como vos te bajaste en febrero estamos en enero ya pasando el 6 de enero no nos vamos a la embajada de perú a la embajada de bolivia y vamos a ir al registro traer estos dos matrimonios a estas dos embajadas y llamamos ahorita luego a la embajada de perú llamamos a la embajada de perú nos dicen que en tal fecha que hay que sacar una cita llamamos a la de bolivia que creen no hay embajada de bolivia en mi país nos dicen que en costa rica bueno y entonces cuando él eso en ese momento yo no lo estoy como captando en ese momento lo de las embajadas él inmediatamente me dice me han hecho una llamada yo me tengo que regresar de emergencia para mi país porque me voy a perder un cupo para hacer un internado y sin eso no me van a dar el título de agrónomo así que cámbian el pasaje para antes entonces para el 14 de enero y entonces hoy y esto como lo vamos a registrar no eso no registramos después no te preocupes pero en ese momento yo no captó porque él agiliza a regresarse para su país verdad después usted se va a dar cuenta cuál es la razón de que él lo hace bueno se regresa el 14 bueno a mí me toca con pagar el gracias a dios tengo un fulcor del carro que le digo que chocó esa fue la luna de miel en un departamento de policía dos días metidas mamá y gracias a dios tengo el fulcor del carro entonces yo lo único que me están cobrando pero gracias a dios tengo un amigo que trabaja en esa aseguradora yo voy y les pongo el caso y me dicen no se preocupe yo la voy a ayudar en todo lo que pueda y al fin yo acabo pagando 50 dólares nada más por combustible pero no me cobran él cuando miro lo del carro miro que yo le iba a quería registrar los matrimonios en las dos embajadas entonces él claro se le prendió su foco no y yo le dije míralo yo ya estuve casada con un extranjero y yo registré mis matrimonios en la embajada del extranjero porque luego el matrimonio yo no sé si vos no sabes lo que los matrimonios independientemente si te casas en la china esos matrimonios son valios en cualquier parte del mundo eso es posible entonces no me dice ahora le tengo una pregunta porque vos tenés ciudadanía boliviana a meses que yo hice un acto de heroísmo en bolivia con los bomberos y me dieron la ciudadanía por heroísmo bueno a mí como que no me sonó pero en eso alguien llegaba mucha gente a la casa y no me quedó tiempo la verdad de aclarar esa parte bueno de ahí este me dice te voy a pasar a mi mamá para que hables con ella me pasa la señora la señora una señora que él dijo que era su mamá porque él decía que él tenía una mamá que era lo que la mamá de él pero que lo había creado otra mamá supuestamente ser victoria que yo en este momento le juro que yo no sé si esa otra mamá que él dice era otra mujer que él tenía antes que lo mantenía desde perú para volver de perú a bolivia y él hacía pasar como su mamá la señora pasa me llama yo soy muy buena con los acentos porque estudié con muchos extranjeros entonces la señora me habla si le escucho peruana pero con cierto acento él es peruano pero si yo le escucho un acento como chileno verdad y entonces la señora me dice que me agradece mucho por todo el que porque tenía su hija a él que lo tenía en casa no recuerdo si me dijo hijo en ese momento y que me agradecía mucho por haberlo recibido que que pues siempre que cuando yo quisiera llegar por allá que sólo les avisara que yo estaba bien recibido me parece muy amable la señora pues bueno después él se regresa para bolivia para perú el 14 de enero si no me equivoco se acuesta el 13 eso yo ya no me preocupaba por lo como le digo de la cama yo me va a aportar a mi cama se acaba en su cama porque el fin y el cabezo no reaccionados no había es un hombre piedra el sello entonces él se acuesta y se levanta tardísimo lo deje el busca para managua y me toca a mí me costear un taxi para llevarlo para que no pierda el bus para costa rica porque yo decía no 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 este hombre aquí que no se quede mejor que se vaya porque ya estoy viendo que está saliendo como muy costoso no él lo llevo él se va para costa rica me dice que si lo voy a dejarle de nuevo no vos te vas solito voy a estar grande y te vas solito ser más costoso la entonación que archivo se también bueno le cuento que si le mandaron dinero durante estuvo allá fuimos a la western junio el retino del dinero y nos fuimos de compra el comercio no que si tú quieres algo yo pues no necesitaba nada pero él insistió que comprará algo había una cartera luego esta cartera chiquita por no decirle nada cuando fuimos a la caja a pagar se le hizo la cuenta grande y que cree que hizo agarró mi cartera la sacó y dijo que que la cartera se quedaba pero que todo lo de él se iba entonces no me dio nada cuando él llevó a mí a la casa lo que llevó de regalo fueron puras botellas de intacola y de chicha morada del perú eso fue lo que yo una maleta con seis botellas de esas cosas uno para cada uno si eso fue lo que él llevó pues después se regresa para costa rica yo pues como en cierta forma descansé no porque ya se había ido y pero si en la noche yo me preocupé porque no no recibía ningún mensaje de él llamo a la línea de buses y me dicen no se preocupe señora él ya pasó la frontera bueno lo peor que le pudo pasar que lo dejaban preso en la frontera pero pasó el hombre después me llama el siguiente día no no lo vas a creer que porque no te he llamado y luego porque se ha ido la luz en costa rica en san josé y yo en san josé costa rica se fue la luz y por eso no me había podido llamar bueno yo lo que imaginé este este hizo algún contacto y en san josé costa rica no y anda por allá en la verdad bueno se regresó vive en el salvador me escribió llegó a perú me escribió y no te preocupes yo regreso en julio ya para julio yo voy a estar otra vez con vos y yo ya decía no éste éste va a regresar en julio pero te va a querer que yo le pague otra vez todo y entonces ya yo ya como le digo yo hoy escribiendo y hoy habiendo el futuro que se me venía entonces no pues claro les hay un julio entonces o si no me dice nos vamos a un viaje desde panamá hasta belice los dos no claro le sé yo nos vamos a ello le hacía la historia grande también que no íbamos a ir a belice que después a guatemala el salvador y le mencionaba sitio verdad y después vamos a panamá y ahí de panamá se coge el vuelo para perú de ahí me dijo ya eso pues a los tres días me dice mi mamá quiere hablar contigo yo voy a salir ahorita voy para la sinagoga porque esta es como en los países latinos no dejan entrar a personas verdad la sinagoga el rabino de nueva york escribió a la sinagoga de perú y la sinagoga pero le mandó el visto bueno para que le ingresar a lo que nos estaban dando la daban dándole la entrada a ella ya me dice voy para la sinagoga y después voy a los masones así que no voy a estar muy mucho tiempo comunicada y además me dice el teléfono que yo tenía es de mi mamá y mi mamá me lo ha pedido y entonces yo ahora se lo tengo cara a mi mamá pero ya quiere hablar con vos me pasó a la mamá la señora habló conmigo otra vez que gracias por los regalos y entonces en ese momento yo le dije déme su teléfono a ella ella me da el teléfono y en ese yo escucho que está discutiendo con él es que este chico me dice un malcriado que no sé qué le pasa no quiere que te dé mi teléfono mes no le se llama maría la señora no maría de mes teléfono no yo la voy a contactar para que hablemos a ver cómo cuando llego yo por allá a perú para inmediatamente me estoy dando cuenta que la señora no sabe absolutamente nada supuestamente si es la mamá que el hijo se casó entonces bueno ella corta me llama a él y me dice mira pero bien de una forma bien pedante y el hombre cambio yo no te quiero a vos hablando con mi familia yo no te quiero a vos metiendo las narices en perú yo no te quiero a vos haciéndote amigo de ninguno de mis amigos te prohíbo terminantemente tener contacto con mis amigos con mi círculo y mi familia si vos te metes con gente de la que te estoy prohibiendo mes olvídate de mí me dijo a mí yo no le dije nada pero como dice cuando a mí me prohíben es lo peor ahí donde yo voy más no pues lo dejé decía que no me podía llamar porque no tenía teléfono general un programa ni en mí a instarle un programa que en estos años había no recuerdo cómo se llama el programa y me doy me estoy enterando que el señor le está dando la ya en medio perú a la foto de puras mujeres de perú la y la y la y bueno y entonces vengo yo tiene tres días que no me llamo porque él no tiene celular el celular se lo presta la mamá lo otro me bloquea la mamá el teléfono de la mamá inmediatamente me bloquea apenas yo le con la señora y medio el número yo aparezco bloqueada pero sin embargo guardo el teléfono y después de eso él me llama y me dice que me va a llamar cuando la mamá le preste el teléfono nada más entonces yo le digo bueno como no tienes teléfono te voy a mandar un iphone el último y él me dice no no te molestes que la aduana me va a cobrar mucho no no te preocupes cuando usted llega el teléfono yo te pago la aduana también no pero mentira no le están dando nada entonces él vino y es en esa noche me pongo y comienzo a ver imagínense estamos hablando como el 20 de enero han pasado cuantos días de casada y comienzo a ver que el hombre está dándose gusto un montón de la y que tiene teléfono agarro hago la captura de la última foto que le da la y con la hora y todo y se la mandó me está respondiendo para atrás y me dice oye quién es ese monstruo tan feo que me has enviado ese monstruo tan feo no es a la última mujer que le diste es la ya ahorita en facebook es entonces se queda acá ya me dice mira contigo ya no quiero seguir hablando más esto se acabó y me me bloquea y me dice que él quiere divorcio y entonces no dije nada pero éste no se burla de mí yo a éste se la monto bien monta él llega agarro contacto a un detective en bolivia y le va al detective necesito que me siga este señor a dónde va con quién vive qué hace y necesito también me contactó un abogado en bolivia necesito que usted me me revise si este hombre está casado o cómo está en bolivia en perú es más difícil bolivia un poco más fácil bueno el detective primero me dice voy a ir a él fue al registro civil eso le estoy hablando en enero y me da la noticia que el hombre aparece casa después después el abogado que también me está haciendo el otro me dice sobre está casado después no me decían con quién pero el detective si me dijo con quién estaba casado después mirando la abogada no otras desde el 2015 estaba casado de siempre o sea que con la abogada ahí le voy a le voy a contar la historia por dónde viene por qué no se casa con la abogada y por qué dice que es una de él usa las personas entonces cuando él cuando él va llegando a bolivia me comienza a escribir me dice que él se arrepiente uno y mil veces de haber llegado a mi país que es el peor error que él ha cometido que yo casi le puse una pistola para que se casara que él no me quiere a mí porque yo soy una vieja y que le recuerdo a su mamá y que fuera de eso que él se tiene que preparar psicológicamente para estar conmigo y bueno una serie de cosas me comienza a insultar yo lo dejó que hable y entonces yo le digo mirar todo lo que has dicho en este momento es para que yo te pide el divorcio te tengo que dar una muy mala noticia yo no me divorcio de vos así te encuentra leo con 25 mujeres no me divorcio de vos yo voy a ser tu peor castigo y voy a ser la peor pie en tus zapatos así que es de ahorita en adelante desde este momento si vos dijiste si yo no te investigue antes si yo no hice lo que tenía que hacer en este momento yo me vuelvo la silla en este momento yo me vuelvo el fbi todo lo que que te ocurra pero yo a vos te voy a hacer pagar por cada minuto que estuviste en mi país porque vos no te vas a venir a burlar de mi familia de mí de la religión y de todas las personas que te hemos presentado vos te vas a arrepentir una y mil veces cada día que pasaste en mi país y yo voy a ser tu peor tu peor pesadilla de este momento entonces él me dijo no no te pongas así que déjame yo yo no me quiero divorciar de ti yo quiero seguir siendo estar casado contigo además te puedes venir para acá vamos a vivir acá entonces no le dije nada yo seguí investigando el casino me llamaba me decía que estaba ocupado que estaba estudiando que tenía muchas cosas que hacer y yo viajo otra vez fuera el país y en el país donde estoy compro un teléfono pongo un chip y vuelvo a buscar a la mamá como en ese chip no estoy bloqueada aparece la señora le timbre y me contesta me dice que quién soy entonces yo leo que soy fulana entonces ya me dice hay que tanto gusto que tanto tiempo sin saber de ti que que no tenía tu número porque ese chico me me borró todito los números antes de irse y que no sabía cómo contactarme contigo pero bueno me alegro de que estás en contacto conmigo y yo me di cuenta otra vez que la señora no sabe nada entonces bueno yo la voy a estar llamando allá llamó lo llamo a él un día y le pregunto que cómo está me dice que está mal y pego un grito y entonces bueno me dice que está mal y qué me mandó una foto pero bien bruto de inteligente y bruto pues me mandó una foto y yo me doy cuenta que él no está en su cama que él esté en un asiento de un bus viajando pero yo no le digo nada porque el cura que su cama puede ser que sea su cama metafóricamente sí entonces yo llamo al amigo y le digo que cómo está él no dice él está bien está viajando lo que yo suponía no va para cochabamba me dice a una reunión de los escados bueno al siguiente ya vuelvo a hablar con la señora y entonces yo le dije ya que se sentara que yo tenía que darle una noticia a la señora yo le dije yo necesito hablar con usted porque me parece que usted no sabe absolutamente nada de lo que está pasando y en este momento yo estoy descubriendo una sarta de mentiras de parte de su hijo y tengo que darle la noticia que yo soy la esposa de su hijo también y esa mujer comenzó a llorar como loca y luego y también le estoy que me están dando la noticia que está casado en bolivia y luego yo no sé qué es lo que hace su hijo no sé lo verdaderamente si estudio nuestro y y luego y también puedes decirle luego que él me habla que él su casa porque él me había dicho que la casa donde estaba que se la iban a pasar a nombre de él o él me había dicho que su casa lo va a pasar a nombre de él yo si fuera una mujer mala yo usted no le digo esto porque a mí me conviene legalmente porque independientemente de todo yo estoy casada con él entonces luego yo lo que le aconsejo a usted como mujer no porque yo me en ese momento yo lo que pensé que no era la tía que es una mujer que él tiene me va allá es que usted no le ponga a nombre de él casa si usted le pone a nombre del casa le guste va a ir a la calle si lo porque yo porque soy buena gente pero no sé con quién más está metido su hijo y la otra si la va a sacar a usted de su casa entonces yo le aconsejo no pase nada él me dice que nos habíamos casado por bienes mancomunados verdad y además luego él me dice que tiene una casa en la playa allí en chorrillo y entonces la señora se puso como loca se puso a llorar verdad y me decía que ya no podía creer lo que estaba pasando que por favor yo le mantuviera al tanto de todo lo que yo encontrara de él entonces bueno a mí ya no me quedo sonando porque yo si éste es la mamá está en un país vecino porque ella no lo va a visitar verdad si es la mamá y si es la mamá porque no sabe y por qué me está pidiendo a mí que le diga todo lo que yo entre de su hijo me parecía un poco absurdo no entonces yo lo llamo a él y luego como amaneciste no aquí en la camita meses no aguanto la pierna incluso le había mandado hasta medicamento no aguanto mi piernita me duele me duele para él necesito un trasplante de cadera y entonces cuando él me dice eso mamá el ego yo y pero te tomó el medicamento si me ha tomado el medicamento entonces lo está te parece como el título y qué pasa es es que mirarle este celular que tengo yo yo no sé por qué es tan bueno yo lo compré lo pero no pensé nunca que este iphone fuera la maravilla del siglo y se queda asustado y me dice por qué me dices eso mira según mi iphone mi iphone me dice que usted encontrará ahorita en cochabamba y que te encontras en la asociación de scout de cochabamba eso fuiste que le dijiste si yo le dije a él que dónde estaba que mi iphone me estaba mandando su localización no entonces él él me dice no no me dice yo estoy en mi cama mirar yo le creo a mí hay última tecnología entonces mirar lo que vamos a hacer ahorita león mi iphone me está mandando incluso el número de teléfono de la asociación de scout de cochabamba yo voy a hacer una prueba yo ahorita voy a llamar a la asociación de escados de cochabamba y le voy a decir que me hagan el favor y que me pasen a mi esposo pero como no estás ahí no te van a llamar yo no 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 me dice aquí estoy entonces porque mentirle porque mentir no me dice que para que es que vine aquí estoy en una reunión me comienza a mandar fotos de la reunión pero es que él parece que tiene por todos lados sus cositas y entonces él no quiere que nadie se dé cuenta que él está casado entonces lo mirando en este momento yo te declaré la guerra ya sabes cuando en este momento te doy cinco minutos contar cinco minutos y yo quiero aparecer agregada en tu facebook y quiero que pongas de soltero a casa cinco minutos noche alita me decía no yo no puedo es que yo voy a cerrar el facebook que a mí no me interesa ese facebook para que lo quiero míralo te quedan cuatro minutos y si no que no yo no te voy a decir ya te vas a dar cuenta que va a pasar entonces luego yo te quedan tres minutos y yo le iba contando el tiempo se te acabó el tiempo y entonces qué me va a pasar ahorita no agarra el teléfono y ya más a perú amarilla y le pregunta por mí que te diga qué pasó y agarra el teléfono y llamó a la de perú y la de perú le dijo que que ya sabía todo y entonces que me dijo a mí que yo lo había matado en vida y que eso era lo peor que le había podido pasar y que él tenía me daba que yo le diera ocho días para él arreglar toda la situación y que en ocho días él iba mejor hecho hacer nada el el un cambio que todo lo que él estaba haciendo mal lo iba a rectificar bueno los cuatro días yo lo dejo que pase lo vuelvo a llamar me vuelve a decir que no tiene tiempo entonces yo lo vuelvo a llamar y le digo que por favor que me diga que cómo es eso que él que su hermano no es su hermano entonces me dice estás loca vos que cómo es eso que mi hermano mi hermanito del alma luego sabíamos que vos tus mentiras la vuelve las contas tanto y tanto que usted cree tus propias mentiras vos no tenés hermano y por qué me decís eso porque yo sé lo que ese hombre no se llama como vos decís se llama fernando y no es tu hermano y otra cosa lo vos estás casado en bolivia no me dice yo no estoy nunca me he casado bueno yo me yo me dice imagínense yo es que yo me divorcié de quién de mí o de la otra porque vos apareces casado aquí no yo no estoy casado y le doy el nombre de la mujer y el hombre se fue de espalda resulta que él estaba casado con una mujer de veintipico de años que la mujer es de descendencia palestina musulmana la familia y él me dice a mí que él se casó con ella para obtener la nacionalidad boliviana y no pagar por estudios y vivir en bolivia esa es la historia que él dice bueno yo consigo todos los y entonces yo le digo mira ya esto lo ya pasó esto ya raya con vos con vos sos un mentiroso pero de los peores y hijo yo voy a llegar a bolivia y voy a arreglar toda esta situación porque a mí la verdad lo yo usted lo advertí te pregunté que si estabas casado dice que nunca te habías casado y entonces él cuando yo le dije que iba a llegar a bolivia se asustó y me dijo que no que nos miramos en un territorio neutral neutral de que yo llevo a donde yo quiero llegar igual yo cuando te casaste conmigo sabía que yo había estado en tantos países que ya bolivia yo ya lo había visitado así que para mí no es difícil llegar a bolivia por segunda vez entró en contacto con el famoso hermano que le cuento no el famoso hermano resulta que lo lleva a bolivia con documentos con los apellidos de él de verdad le pones los apellidos como que fueran hermano no sé con qué pasaporte peruano que fue entró a bolivia lo presentó ante todos sus amistades en los escados como su hermano todo el mundo lo conocía con ese nombre y vivían juntos y de un momento a otro dice me contó una boliviana de allá que él de un momento a otro ese muchacho dijo que el riñón se le había desprendido y se tenía que regresar a perú una historia rara yo monté un operativo con este hombre y resulta que el hombre se confiesa que es bisexual el famoso hermano después yo hablo con la señora la señora me comienza a preguntar que le diga que qué es lo que está pasando yo le digo su hijo está casado en bolivia él vino y se casó conmigo pero él está casado en bolivia la mujer se llama aquí está el nombre ella estuvo en su casa usted la conoció es una muchacha gordita blanquita sí sí yo aquí vino me dice con razón se saludaron hasta de abrazos y de besos me dijo la señora y me dije qué más sabes bueno estudias no sé si está estudiando la verdad no sé no sé decirle él otra cosa que encontré luego que su hijo le oyó él me dice de una suerencia y le vuelvo a decir lo de la casa y entonces la y tiene otra mujer fuera de eso tiene otra mujer todavía ahorita ya en bolivia le voy con la que se quiere casar entonces ya me dice no no puede ser y la señora lloraba 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 y ella él me decía que que todo lo que yo le dije era tu mamá que ella ella todo le contaba a él verdad que todo lo que yo le fuese a decir a ella que hace lo contaba a él entonces yo hablé con la señora mejor no no yo no le cuento nada a él porque yo quiero saber qué es lo que está pasando es bueno pasaron los días yo hago como voy a comprar un pasaje pero no hay unas páginas donde usted puede reservar un pasaje y como que fuera verdadero pero es falso verdad y yo agarro lo copio lo mando y le digo a él llegó tal día verdad pero no había comprado ningún pasaje cuando él lo mira él a mí me dice que si yo llego que me olvide de él que que por ningún motivo yo tengo que llegar a bolivia que él va a llegar a mi país o que nos miremos en otro país y yo le digo que no que yo voy a llegar entonces él habló con la señora y le digo que yo voy para bolivia nada entonces la señora me dice que que tenga cuidado que me puede pasar algo que esa mujer no es bueno y fuera de eso pues yo le digo a la señora que por qué no viaja ya conmigo entonces me dice que no que ya no puede porque padecer la presión que padecer el corazón y que no tiene dinero entonces yo por probar elegido que porque no veía conmigo que yo le iba a pagar el pasaje el hotel y todo entonces ya tampoco ella dijo que no iba entonces yo le dije bueno lo que sucedió lo que me imagino que a usted también le prohíbe que viaja que usted viaje allá a ver a él usted nunca ha ido no me dice yo nunca he ido nadie de la familia lo ha llegado nunca a ver a ese país él cuando él mira que yo le descubro el matrimonio me me comienza a mandar un montón de documentos donde él dice que está divorciado mamá pero yo busco los documentos y encuentro el abogado que supuestamente firme ese documento lo contacto y le digo que si verdaderamente él hizo ese divorcio él me dice que son documentos legales y que son verdaderos mamá pero a mí no me convence mucho verdad y él comenzó bueno él la vi el dinero pues sí sacó e incluso él me decía que necesitaba para el alquiler que estaba abriendo un club de leones que se iba a llamar el gran mariscal del ayacucho si usted lo busca y aparece la página y que yo iba a ser miembro de ese club de leones y que lo ayudara porque necesitaba que se había comido el dinero los leones que se había comido el dinero los bomberos y bueno eso era deuda por todos lados y bueno la cosa es que cuando yo ya miro toda la situación y yo comienzo a escribir el libro capítulo por capítulo se me viene el capítulo un capítulo donde yo escribo que es preparando el viaje nada y después venía el otro capítulo que se llamaba sucre yo escribo en el capítulo preparando el viaje que el próximo capítulo yo lo escribo pero en esa ciudad que yo voy a viajar antes que somos el primer canal que en donde tú da este anuncio de este libro y me gusta mucho la trama a pesar de largo de esta grabación sabe que las características que esta persona analizándose y analizando tu historia la característica que él presenta a una persona como otro mencionaste narcisista una persona egoísta una persona falto de moral por todos lados y sobre todo tiene el mismo esquema y la misma secuencia de él este chico el israelí que que salió recientemente en un documental de netflix el estafador de tinder podemos pintular incluso este vídeo el estafador de tinder versión bolivia bolivia pero versión versión latinoamérica pues bueno la cosa que después de eso bueno yo contacté al papá porque quería comprobar si verdaderamente era el papá quien decía para el señor yo lo contacto le escribo de otro facebook que tengo dos tengo dos facebook uno con mi nombre religioso y el otro con el otro nombre normal y el señor pues comenzó a hablar en inglés con él yo sé que él habla inglés y el señor interesado y me escribía y entonces yo yo le quería entrar a la a la pregunta de los hijos entonces yo le decía que tenía hijos para que él soltara no y al final pues el señor me dice que sí que él tiene un hijo que esté en bolivia pero que no tiene ningún contacto con él porque ese hijo es un no no se llevan entonces ya cuando yo miro que el señor como que estaba interesándose en mí yo le digo bueno lo que pasa que soy la esposa de su hijo y yo lo estoy contactando y no le dije de primera porque quería comprobar si verdaderamente usted era el papá de él verdad entonces él me dice él es mazón el señor también supuestamente me dice que hable con la hija porque él no puede dicen que los mazones un mazón no puede hablar mal de otro mazón verdad y me dice que hable con la hija la hija me cuenta de un robo que hubo en su casa que él llegó con el supuesto hermano le robó me dijo la lacto relojes joyas y lo encaró el papá y él negó todo y le dijo y a mí por eso él me prohibía que hablará con la con la famosa familia de él la muchacha también me dice que la señora que le cuento que dice que su mamá verdad que anda corriendo cambiando la casa del que él decía que era en la playa cambiando la del nombre de la nombre de ella otra vez como quien dice andaba en alerta total la señora con las propiedades y la señora pues yo la última vez que hablé con ella me confirmaron que él tenía mujer en perú que estaba viva que tenía hijos en perú la hermana decía que me preguntaba que si que si yo había descubierto algún antecedente delictivo de que en perú me había sido muy difícil conseguir información de él pero que él a mí me ha dicho que su mujer y su hijo habían muerto la hermana me dice que cuando él fue a nicaragua que a ella le dijo que las naciones unidas estaba lo estaban mandando a un viaje a pakistán y que después libre a nicaragua después me dijo también la muchacha pues que él nunca dijo que se había casado nada y que él comenzó a mandar fotos de nicaragua donde él está tomando esa foto en todos los paseos y que será un viaje que los bomberos de nicaragua lo estaban llevando también para bueno después de eso bueno se acuerdan las dos chicas que yo le dije que había escrito los nombres al inicio yo comienzo a tener ya como dicen los focos por todos lados se me habían prendido comienzo a investigar a la famosa muchacha y a la mujer del famoso amigo y encuentro a la mujer del amigo en vendiendo zapatos en la paz bolivia le mandó lo mismo le escribo la mujer cae verdad pero yo ya en esos momentos estoy grabando ya conversaciones porque yo no quería que después dijeran que era mentira todo lo que decían no iban a comenzar a negar todos ellos entonces llamo a la amiga la amiga me dice que quién soy yo le digo que soy la esposa lo primero la contacte por él por el facebook y ella me agregó inmediatamente y me dijo y usted dónde vive entonces yo mentira yo vivo en tal país entonces más qué bonito yo siempre he querido ir a ese país entonces si yo acabo de regresar de tu país y entonces ya me dijo ay a qué ciudad viene usted entonces yo le dije que se había llegado si lo es que me acabo de casar por allá y entonces con quién se casó ay me casé y yo le di datos para que porque yo sabía que era la la mujer del amigo no me casé con un chico que se llama así le di el nombre que él es bombero y ella en ese momento éste me bloquea cuando se da cuenta que estoy hablándole del vecino después viene y cuando yo la contacto por teléfono entonces ya me comienza a decir que cómo era posible que ese hombre se había casado que ese hombre era un cochino que no se bañaba que no limpiaba y comenzó a hablar muy mal de él que vivía en un cuarto con ellos en el apartamento y que su marido parecía más su pareja que su que su amigo que se pasaban cuchicheando todo que sólo le faltaba que le pidiera permiso a él para acostarse con ella y bueno una serie de cosas y después me habló otra vez del dinero de los cinco mil dólares entonces yo le dije que va que yo no le iba a dar dinero que ni loca y entonces ella dijo que sí yo le dije a mi marido que como ella te iba a dar dinero que con de dónde va que cómo le iba a dar cinco mil dólares a él que te los iba a dar a vos que eso es un sonso y entonces bueno yo en ese momento viendo la la característica del sujeto verdad el famoso amigo la mujer embarazada de otro hombre y él reconoce a ese hijo lo inscribe verdad entonces a mí se me vino una idea y analizando la situación de todo esto yo le pregunté al amigo quien te dijo que escribiera inscribir a ese niño no él me dijo él es el padrino me dice él está muy atento del niño y él me dijo me dice que yo lo inscribiera y entonces yo lo que saqué conclusiones es que ese niño puede ser de ese sujeto el hijo de la del amigo que puede ser hijo de él y que simplemente los cinco mil dólares era como que se los iban a dar a la fulana para que ella se perdiera porque el niño lo tenía se lo habían quitado a ella y se lo habían dado a una de las mujeres que yo le dije que encontré en su teléfono los mensajes cuando él estaba en mi casa esa mujer que supuestamente era la madrina con él del niño tenían a ese niño entonces yo me imaginé este quiere los cinco mil dólares para dárselos a esta mujer para que ella se vaya desde el niño ellos van a criar ese niño él va a crear ese niño con la otra mujer que es la famosa comadre y ella con ese dinero y se pierde pues eso es lo que se me vino a la cabeza conociendo al sujeto si vamos a hacer una pausa aquí para la conclusión de la segunda parte le digo a la persona que se suscriban con este testimonio que está bastante interesante y ahora mismo proseguimos con la tercera parte de tu testimonio si ya lo que falta ya es más desenlace y bueno entonces ya te puede que el resumen del niño que tu sospecha de que bueno la cosa es que yo decido compro el pasaje y digo que el próximo capítulo del libro lo voy a escribir en esa ciudad y el capítulo se va a llamar como la ciudad sufre en bolivia verdad si yo agarro compro el pasaje y le comunico a él que voy a llegar me dice que no me quiere recibir que si yo llego que me olvide de él que él no me va a recibir y yo le digo que yo estoy pagando un apartamento allá donde él está porque él manda aquí lo que les estoy contando un poco superficial verá en el libro están todos los detalles verdad porque aquí no va todo y próximamente lo vas a sacar a la luz ya está en amazon el libro ya está en amazon si yo le voy a dar el tipo este aquí estoy dando unas cosas superficiales porque sería una historia de largometraje no hasta el día usted sabe todos los años que han pasado entonces bueno la cosa es que él me dice que no me va a recibir yo le digo estoy pagando un apartamento como no me vas a recibir si ese apartamento lo pago yo me dijo que él no me recibía que si yo llegaba que él se iba y que cuando yo llegara que me iba a escribir en un papel los lugares donde yo iba a ir entonces yo le dije no yo voy a llegar entonces me dijo no vos no puedes venir aquí porque mi amigo se se trauma a él no le gustan las mujeres jale si yo sabía lo que por donde viene la el dolor aquí verdad él él no es tu amigo es tu pareja le decía yo a él entonces no no me dice nada que ver entonces le digo mira yo te voy a decir una cosa yo voy a llegar a bolivia no te estoy pidiendo permiso te estoy comunicando yo llevo a bolivia llevo al apartamento llevo y me acuesto en esa cama donde yo voy a dormir si vos te levantas de esa cama y te salí porque sí que te van a ir a dormir a los bomberos o con tu amigo afuera yo salgo gritando de ese apartamento y digo que te encontré a vos con tu amigo en la cama yo grito y a ver a quién le van a creer entonces me quedo con vos me dijo ah bueno ya nos estamos entendiendo así me gusta que usted aprenda usted tiene que entender cuando yo hablo entonces bueno la cosa es que compro el pasaje pero yo me comenzó a preparar para el viaje verdad comenzó a hacer muchas investigaciones sobre la ciudad sobre el peligro sobre la delincuencia y todo lo que puede venir ahí en en sucre yo tengo amigos militares en mi país agarro de una lista nombres apellidos direcciones teléfono del sujeto y de todos los amigos verdad y foto a sac imprimo la pasaporte de bolivia de él el pasaporte perú todos sus documentos a una carpeta matrimonio civil en mi país todo autenticado en relaciones exteriores mis documentos todos nada y alguna carpeta y la cabra en compro el pasaje le comunico a la señora y la señora me dice que no vaya que me puede pasar algo para todos me comienzan a decir que me puede pasar algo la chica que yo le estoy hablando que yo escribí su nombre antes de viajar brava yo la contacto porque es la amiga de esa mujer la que le digo que hable por teléfono con ella que yo grabo toda la conversación la mujer del amigo y ella me dice la mujer del amigo me dice que él tiene una relación de hace seis meses con otra chica y que él se va a casar en diciembre que se está planeando casar en diciembre entonces cuando yo ya sé quién es la chica no yo saco deducciones que es la fulana que yo tengo el nombre a la contacto y le mando el acta de matrimonio de nicaragua le mando el acta de matrimonio y ella viene lo encara y le dice que qué son estas actas de matrimonio entonces la chica este me llama yo grabo también la conversación en donde ella me dice que ella quiere hablar conmigo porque ella es la amante de mi esposo y entonces yo le digo bueno si yo sabía eso ya lo sé que te ha hecho me dijo me dice que él nunca sea que él no me dijo que nunca se había casado que esas actas de matrimonio él no sabe de dónde salen porque yo le mandé las dos actas de matrimonio la que estaba casada con la boliviana y la mía que él no sabe de dónde han salido esas actas de matrimonio y que este que son photoshop es que era un montaje porque alguien que sabía esa loca la de nicaragua se había obsesionado con él y que entonces como yo estaba obsesionada con él que yo había hecho todos esos montajes entonces yo le dije a mirar cuántos años tiene por me dijo que tenía 25 yo le dije mirar si él te sacaba a comer era con mi dinero si él te llevó al cine fue con mi dinero si es donde te llevó todos los los que te impresionaron se acabó si te trajo regalos de reloj de lo que sea de joya fue porque le robó a la hermana así que si vos tenés todos esos objetos porque imagino que a usted los trabajos es un robo que hizo él en perú leo para dártelos a vos aunque ella nunca quiso aceptar que los tenía ni que se los había dado y otra cosa le voy o si vos lo seguís con él ese es tu problema porque yo te tengo que comunicar que así aparezcan 40 mujeres yo no me voy a divorciar de él es su castigo ese es el peor castigo que le va a pasar a él yo no me voy a divorciar de él entonces ella me dijo que ella se va a apartar de él al siguiente día me está mandando una prueba de embarazo positivo yo le dije bueno así él así tenga gemelos luego los vas a tener solteras porque yo no le voy a dar el divorcio y yo voy para bolivia así que ya sabes a qué te estás atendiendo si vos crees lo que porque amigos me mandan una prueba de embarazo positiva yo le voy a dar el divorcio no sólo voy a dar no porque me interese no porque sirve porque no sirve para nada pero si te es un castigo que yo quiero darle entonces él yo lo llamo y se acuerda que le he dicho que no me quería agregar al facebook se me tuvo que agregar finalmente en el cd en el día que él me agrega yo hago el operativo y bajo todos los contactos de él a vos como no me queda tiempo porque yo sé que él me va a borrar yo comienzo a tomar fotos de todos los nombres de todos sus contactos y exacto me volvió a bloquear me bloquea y entonces yo hago yo hago otro facebook yo leo bueno tu esposita leo es tan inteligente que para todo tiene solución como usted no me quiere aceptar en su facebook yo ya creó un facebook con tu nombre mi nombre tu foto mi foto entonces él me dijo no me dice cierra eso no lo es que esperaba todavía no ha terminado en este momento estoy mandando la invitación a todos tus amigos a todos los escados a todos tus amigos y cuando me agregaste yo tengo todos la lista todos tus amigos en este momento todos tus amigos van a recibirle una invitación si estás ahorita en una reunión porque mejor que estaba en una reunión de los escados te van a comenzar a preguntar que quién es los dos nombres de nosotros y como yo sé que vos me vas a negar estoy publicando todas las fotos de matrimonios y el acta de matrimonio en ese facebook así que no sé cómo vas a explicarlo porque vos decís que yo soy una loca lo que estoy obsesionada entonces yo quiero que le expliques allá en bolivia y en perú como es que vos te montaste en un avioncito llegaste a mi país te casaste y con obsesionada lo que pasa lo que está saliendo del tiro por la culata es en la verdad por lo que llegaste lo te casaste conmigo me dejaste casado de esta señora como es mayor no entiende de redes no entiende de computadora y vos dijiste y voy a tener un banco y después viene es mancomunado y se muere y yo paso a tomar posesión de todo lo de ella pero desgraciadamente te tengo que comunicar que ya mi casa pasó a nombre de mis hijos todos mis bienes están a nombre de mis hijos y luego yo nada no vas a obtener absolutamente nada de lo que te hiciste en tu cabecita lo de tus estafas entonces bueno la muchacha salió con que estaba embarazada después yo lo llamé a él yo le dije me bueno yo ya sé luego quién es la mujer con la que está vos quiero que en este momento así como has tenido patitas para estar yendo hasta donde ella vive porque vivía en las afueras de la ciudad que me vayas caminando en bicicleta a pie no sé cómo pero a las siete en punto de la noche yo necesito tener el reporte de que vos hablaste con esa mujer y le diste la noticia que estás casado y hablas con los papás de él no que yo no tengo nada te estoy diciendo siete de la noche yo llamo si usted a las siete de la noche usted no me no le ha dado la noticia esa mujer yo llamo a los papás de esa muchacha y le digo que quién sos vos entonces me volví a llamar y yo le colgaba ya a las siete y media por ahí me llamó llorando tú me dices ya hice lo que me pediste ya la maté ya la destruí aquí en leo a ella no luego destruís a todo el mundo y que veniste a hacer a mi país a casarte conmigo estando casado y todavía tenés planeado otro matrimonial y entonces cuántas mujeres tenemos que caer en tus manos y vos que dijiste este este banco me va a solucionar el problema que te tenés allá ahorita yo sé que los papás son muchas son abogados pero yo no sabía hasta dónde eran abogados resulta que la mamá de esa mujer era vocal de la corte suprema de justicia de allá él busca buenos buenos conectes bueno me doy cuenta de los bomberos tengo todos los mensajes donde él pide el dinero porque se comió el dinero los bomberos entre en contacto con los bomberos de bolivia les mando todo pero el comandante no quiere no actúa me voy a la comandancia de bomberos de mi ciudad y les comento la situación el comandante inmediatamente emitió una carta desmintiéndolo en todo esa carta yo la mando a los bomberos de bolivia porque yo sabía que los iba a estafar también diciéndole que él les iba para los iba a llevar en viaje fuera de bolivia y para evitar ver a eso entonces yo les mando pero en bolivia y hay mucha como dicen no le pusieron mucha mente después de eso también entró en contacto con los escados porque resulta que la mujer que estaba casada con él desde el 2015 es dirigente escados la muchacha que está embarazada supuestamente de él estado también verdad y él se metía a un colegio religioso de la ciudad donde católicos y con niños entonces yo también tuve temor por esos niños de que pudiera pasar algo más pero tomando en cuenta ya que la primera mujer es cabo la segunda escado yo era madre de escados entonces yo hablé con una dirigente y la mujer en vez de tomar cartas en el asunto de que cree que hizo me insultó a mí me dijo que yo le estaba arruinando las donaciones porque gracias a lo que yo estaba publicando en facebook a ellos les estaban quitando donaciones a esa es tal modo ese grupo estaba entonces yo le dije señora me va a perdonar pero no sé qué es lo que tiene está en la cabeza usted parece que no identifica los problemas el problema se llama ese hombre verdad sáquelo y se le acaban sus problemas no lo quiso sacar después hablé con los escados a nivel nacional les mandé verdad y mi sorpresa lo llaman y lo condecoran con la insignia de madera de los estados yo estoy viendo todo en vivo verdad después con los leones pues ya se le había fregado del negocio con la mujer que le cuento y entonces él inaugura un nuevo club de león donde él es el presidente y donde su amigo es el vicepresidente ahora los mazones es un grupo de mazón que él tiene formado ahí nueva y yo comenzó a buscar porque yo me doy cuenta de la hija porque hay una publicación de los mazones donde dicen que murió una hija de él y le dan el pésamo del maestro mazón yo contacto a la gran logia del perú le presentó el caso nada les digo todo lo que ha pasado con él y ellos dicen que se van a reunir y que van a tomar cartas en el asunto pero el desgraciado es tan suertero que se viene la pandemia pandemia del coronavirus y todo usted sabe que se queda congelado entonces bueno la cosa que yo logro yo llego a bolivia el 28 de agosto del 2019 yo me casé el 4 de enero para que usted saque cuenta pero encuentro que el hombre está casado desde el 2015 no hay divorcio llegó a bolivia cuando yo llego a bolivia al aeropuerto de de la paz santa cruz yo me fui por santa cruz de santa cruz viaje a la ciudad azucre yo entró a santa cruz y lo primero que yo me de migración me dicen que la visa la voy a recibir allí en el aeropuerto porque no hay embajada en mi país entonces yo sé que se puede recibir en al entrar me cobran no recuerdo cuánto pero después yo le digo al oficial de migración que yo necesito hablar con un oficial de migración el oficial de migración me dice que sí que cuando después que reciba la visa que hable con él y yo hablo y entonces yo le digo al oficial de migración bueno yo vengo a bolivia yo estoy casada con este sujeto pero yo estoy entrando a bolivia bajo amenazas de muerte y yo quiero reportar que en caso de que a mí me pasara algo aquí están nombres teléfonos direcciones de acá y de perú donde van a encontrar si yo desaparezco me pasa algo y también le dije al de migración yo también en nicaragua de que otro documento igual porque hay que venir preparada yo sé a dónde me estoy metiendo entonces en nicaragua por el militar amigo me decía no vaya usted se está metiendo en la boca de lo yo yo no le tengo miedo ni al diablo la verdad así que yo voy a ir por este sujeto leo porque este hombre a mí no me la va a hacer bueno viaje por tierra le cuento llegué a honduras al salvador que son peligrosísimos después llegué del salvador llegué para allí donde le dije después llegué a la ciudad de sucre a como yo había previsto el hombre no dio la cara pero entonces yo había hecho contacto con un taxista y yo le dije al taxista yo necesito que usted llegue a buscarme al aeropuerto y ponga en el rótulo estas iniciales nada y yo llegué aterricé y tan pronto aterricé yo miré al taxista que tenía las iniciales mí que yo le había dicho pues al taxista que pusieron y salí del aeropuerto porque yo no quería que el hombre del taxista tú pusiera mi nombre porque me daba miedo que mandara a él a alguien me me secuestraran de ahí del aeropuerto yo voy en el taxi entonces el taxista me dice que viene usted señora leo bueno estoy casada aquí leo con un boliviano peruano leo pero no me dice porque no la recibió no no porque ese es un sujeto leo que vengo por él leo entonces ahora en el taxi entonces yo le pedí al taxista que me hiciera el favor que me llevara a la dirección donde él vivía y que en bolivia son muy serviciales la gente yo le dije para que ese a una cuadra de la dirección donde él vive y necesito que usted se baje y tome fotos de la casa tome fotos de después donde de la calle el taxista pues hizo lo que yo le pedí y se bajó tomó fotos me entregó la cámara y me llevó a donde yo me estaba hospedando y hablé con la señora y le dije que por favor que si alguien llevaba a preguntar por mí que que no me conocía verdad que nada que no podían dejar de entrar a nadie pero porque yo tenía por mi seguridad estuve ahí inmediatamente yo entré a mi facebook comencé a publicar las fotos de la casa de él donde él vive y él yo sabía que él estaba pendiente él a mí me bloqueó de todos los números él me bloqueó de todo pero yo tenía un número que él no lo había bloqueado y yo ese número nunca le escribí porque yo lo quería usar para ese día cuando yo estuviera en bolivia que él no supiera que yo que estaba bloqueada entonces yo de ese día pues me quedé el siguiente día me levanté me fui por ahí por las calles y eso fue el 30 el 28 29 el 29 salí y como yo hablo ruso también me fui ahí por un lugar encontré me fui a querer componer las manos y salió una mujer de ucrania la ucraniana me atendió me preguntó que qué hacía yo por allá yo le expliqué qué hacía y yo le dije que quería hablar con ella pero en para que nadie entendiera hablé con ella y yo le dije que yo necesitaba entrar a los archivos para encontrar el registro de ese hombre si estaba casada entonces ella me dijo que me ayudaba nos fuimos a un registro y yo con mi pasaporte ella con su identificación porque ella vive allá pero nos dijeron que él en ese país es los limitantes que tenemos no para poder contactarse un hombre soltero no que no se podía que sólo el interesado que era el nacional aunque yo fuera la esposa yo no podía obtener información de él entonces nos tocó irnos a otro lugar en ese otro lugar pues llegábamos el señor que nos atendió parece yo me imagino que era como director o algo del registro no lavaba no sé era un señor entramos y mi amiga habló con él y le dijimos que como en ese tiempo estaban los incendios en el amazona y el hombre se andaba por allá entonces que necesitamos de la partida de nacimiento y el certificado de matrimonio de él daba y entonces el señor nos dijo que para que era entonces elegimos que era que que yo era el esposo y que oliva a comprar un seguro de vida y que necesitaba un seguro de vida y que me pedían esos dos documentos entonces el señor entró a la página en la computadora y aquí está aquí está él él es este nacionalista este nacionalizado y aquí está me dice que él es casado y usted se llama fulana de tarde y yo le decía soy yo pero era la otra mujer no la boliviana con la que él estaba casado nos fuimos a un registro en ese otro registro me dan los dos documentos de la parte de nacimiento de él y el registro donde él aparece casado el 30 31 de agosto si no me equivoco y pues yo iba cantando victoria porque ya tenía las pruebas del delito me voy para el cuarto cuando yo llevo a mi habitación yo le mando un mensaje le digo que yo lo necesito ver que yo estoy en bolivia y que que necesito hablar con él sobre el divorcio entonces él me escribe hasta el siguiente día y me dice que me quiere ver pero que en una plaza me dé el nombre de una plaza y le digo que no que yo no voy a llegar a ninguna plaza porque a mí él no me conoció en la calle que yo soy su esposa legalmente no le digo nada yo soy tu esposa y a mí no me conociste en la calle soy una mujer muy seria menos más andar citando en la calle usted va a venir aquí donde yo estoy entonces él dijo que no quería llegar pero al final yo le dije que si él no llegaba entonces que él iba a mandar el teléfono de un abogado para que él fuera a arreglarse la situación donde ese abogado y cuando ya le mencioné abogado él reaccionó y me dijo que llegaba entonces yo lo que hice pues cuando él llegó nada yo tenía gente cuidándome él llegó y bien pedante nada que ver a como él estuvo en mi país verdad súper pedante y se sentó quedó observando me decía que yo por fregar le dije que porque no me haya recibido me dijo que él no le dio la gana que él no me quería y le dije bueno el amor es mutuo yo que vengo a hablar de divorcio con vos yo necesito que me deje el divorcio sí claro ese yo te lo doy y entonces yo me puse a reír pero bueno pero el divorcio a quien se lo hará a mí o a la otra entonces él me dijo yo no sólo estoy casado contigo entonces yo agarre en ese momento a mí me llaman lo según la de seguridad que yo tengo y yo comenzó a hablar en ruso y entonces me dice quien te está llamando a lo yo estoy aquí lo pero no estoy sola a mí me están cuidando y fuera de eso te tengo que comentar que yo ya deje todos nombres apellidos direcciones tu pasaporte está inmigración y extranjería de bolivia si a mí me pasa algo si a mí me golpean lo que me pasa vos y todos tus amiguitos van presos entonces más te vale que que no me pase nada y también me están cuidando entonces que me está cuidando me va a estar llamando cada cinco minutos porque ya terminó que entró que entraste y entonces quiere saber que como estoy yo si yo no contesto entonces bien y te la parte entonces me dijo no contéste le contéste le contéste le dile que está bien entonces bueno yo agarré le puse los documentos sobre la mesa del matrimonio que yo le encontré a él y le advertí que no se le ocurrió romperlo ni hacer nada porque yo tenía muchas copias que ya habían copias fuera del país que incluso yo había hablado con la embajada de mi país y que estaba al tanto de toda la situación y que la consul quería hablar con él para explicarle que los matrimonios en nicaragua son valios en cualquier país y que porque él me decía que no era válido entonces él se quedó como dice en palio y yo le dije entonces le digo que necesito el divorcio porque en este momento mi matrimonio es nulo entonces le digo como mi matrimonio es nulo yo lo que necesito son cinco mil dólares que es lo que yo he incurrido en gasto y eso que te estoy cobrando poquito por todos los gastos que yo he incurrido con vos pasajes comida viaje a nicaragua es turre por todos lados y fuera de eso lo estoy gastando en venir a bolivia yo soy médico o sabes lo que vale un médico por cada día lo estoy incurriendo en un mes de gastos aquí en bolivia y entonces todo eso también te lo quiero sumar a vos lo entonces necesito me da cinco mil dólares y yo a este papel nunca lo vi lo y yo me regreso para mi país nunca te vi nunca te conocí lo porque vos no te pasaste de vivo conmigo y conmigo no va a jugar entonces qué cree que me dijo que él iba a seguir siendo mi esposo qué que es a otro él iba a proceder con un divorcio de la boliviana pero que él no se iba a divorciar de mí entonces le va a estar seguro que se quiere decir también pasos y vos sabes lo que significa la palabra esposo busque en google que es ser esposo yo aquí estoy sola yo pagué mi pasaje yo vine a no me recibiste leo entonces te quieres a mi esposo me dijo sí bueno entonces como usted quiere ser mi esposo llévenme a comer usted me tiene que dar de comer usted tiene que hacerse responsable de mí y me llevó a comer porque yo lo obligué verdad y él habló con el famoso amigo que lo llevaba en su moto y el otro se fue yo me bajé y el pendiente de mi guerra de espalda su puesto nada que él ya estaba así coseado en ese momento que lo que me estaban a mí también cuidando y yo le advertí que no me podía pasar nada me llevó a comer llegamos a comer a donde íbamos a comer y el hombre se puso súper nervioso estaba que lloraba de mal genio no me hablaba yo fui y saqué la comida en ese momento pusieron una canción que él a mí me había dedicado verdad y se puso peor todavía y él me imagino que en ese momento le estaba pensando que la mujer que tiene embarazada llama la otra mujer más la de perú y todas le iban a caer encima y que ese hombre no quedaba nada y que eso se le iba para cárcel seguro no y entonces cuando yo me de lado no 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 yo aquí vine a comer no a verte en la cara o yo de aquí me voy yo me levanté fui y pagué porque yo sabía que no andaba ni para pagar la comida por un restaurante caro pagué y me salí para afuera cuando yo regreso nada lo encuentro que le está pidiendo la comida mía para llevarse entonces yo le digo a la mesera no me va a disculparlo esa comida la pague yo yo decido que hago con esa comida y ahí está un perrito se la da el perrito pero este señor no tiene por qué llevarse mi comida esa comida la pago yo yo hago con él lo que me da la gana y me salga entonces él me dice bueno que le vaya bien no 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 nada que me vaya bien porque usted acuérdese que migración lo tiene en la mira usted yo no sé dónde estoy en este momento en esta ciudad aquí si un carro me atropea si me roban si me hace lo que usted va preso llévenme a la casa y me monté en un taxi y me llevó a comer a otro sitio y el hombre cambió comenzó a conversar comenzó a hablar y eso cambió totalmente y bueno en la cosa que yo estuve ese mes en en bolivia nada aquí voy a cortarles la para que lean el capítulo eso creo que es bastante grande para son casi no sé cuántas páginas pero es bien extenso entonces en ese en ese periodo que yo estuve en el mes yo hice contacto con una abogada le puse el caso la abogada me dijo aquí tenemos dos opciones denunciaron la fiscalía uno procede bigamia procede este estafa económica moral psicológica daño de todos los tipos de verdad y pero me dice leo yo bueno la verdad que este tipo preso a mí no es que me sirva mucho porque este prójimo expreso yo yo lo que necesito es el billete para atrás entonces lo que quiero que usted lo presión vamos a presionarlo para que firme un acuerdo de que él pague para atrás toda la plata ahora lo que le pidamos y luego pídele 20 mil dólares lo que te quiera pedirle usted a mí me da 50 cosas y 15 le de la abogada lo que necesito es plata yo no necesito luego que el preso no me sirve para nada este cojo no sirve para nada entonces bueno de ahí un día yo me di cuenta que inauguró el club de leones que hizo una reunión de los masones pero a mí no me invitó estando yo allá yo viajaba sol salía sol él llegaba vamos a comer pero yo pagaba vamos al cine yo pagaba para todo pagaba yo me llevo de regalo una mochila anaranjada después este yo llamé a la famosa muchacha que está embarazada yo le dije mira aquí estoy ahorita en esta ciudad yo necesito que hablemos porque si es verdad que estás embarazada para que aclaremos esta situación te tengo que comunicar que estoy en la ciudad no me voy a divorciar del tipo porque no me da la regalada gana y va a estar casado hasta que él le dé la gana porque a mí nunca me das a mí no me va a dar la gana así como no le dio a él a mí no me da la gana de nada y entonces la chica me dijo no no se preocupe yo no tengo nada que ver con él yo ya lo dejé yo estoy aparte y estaba por dar a luz la mujer supuestamente ese día llegó me llevo a comer un restaurante me hice reservado pide un reservado y yo entra al resto reservado con él y el estúpido me agarra me pone el teléfono y me dice tú hablaste con ella y no y qué esperaba yo aquí viene a solucionar problemas yo aquí no vengo de paseos yo vine paseo hace de cuatro años a bolivia esta vez yo aquí vengo por vos no por vos porque me interese yo vengo detrás de vos yo vengo de cacería eso es lo que vengo yo a hacer a bolivia y yo aquí vengo a amarrar todos los puntos que estén sueltos entonces él vino me dice se puso a llorar me dijo que él estaba en contacto con ella por la cría pero que él ya no tenía nada que ver con esa mujer y que bueno chilló el hombre y que que lo perdonará que él me imagino que a la mujer también lo tenía amenazado que le iba a echar preso no porque él fue habló con los padres de la chica le dijo que era soltero que se iba a casar con ella en diciembre me imagino que había boda ya lista que había vestido de novia había fiestas e invitaciones y de todo y eso fue en agosto que él se casaba en diciembre con ella imagínense y fuera de eso la muchacha se está dando cuenta que también él está casado allá con otra y que está casado conmigo y que en perú hay hijos y que en perú entonces le voy además no somos sinvergüenza como eso posible lo que a tu mujer la matas a la mujer y matas al hijo si tu hijo está vivo en perú tu mujer está vivo en perú y no fue no es un hijo lo que tenemos yo no sé cuánto pero me han dicho que son muchos los que tienen en perú y yo no sé la peruana luego por qué no me da la cara porque yo te juro yo yo con ninguna de estas mujeres voy a pelear yo con esta mujer lo que voy a hacer es una asociación contra vos pero yo no tengo por qué pelear ni con esto ni con esta ni con esta porque aquí todita somos víctimas de voz nada bueno hablé como le digo con todas las organizaciones a veces y por haber y estuve ya cuando ya faltaban tres días para yo regresarme ocho días por ahí fue para regresarme para mi país yo me fui de una excursión para otra ciudad y yo hablé con él yo tenía había contactado a varios abogados en la ciudad pero no a todos los abogados le contaba la historia completa uno le contaba una historia pues porque yo sabía que el abogado se me podía voltear y me iba a poner solidario con la supuesta embarazada y no me lo iban a querer hacerme lo que yo necesitaba no entonces yo tenía tres abogados una que le había contado que era el caso criminal la otra abogada que era el otro caso que yo tenía habían tres entonces me fui hablé con una de las abogadas y le dije mire yo me casé con con mi esposo adorado nosotros nos amamos es que eso nosotros es un amor pero lo que pasa que mi esposo cometió un error él no terminó este divorcio y entonces qué sucede yo ahorita vengo acá visitarla del pero mi matrimonio es nulo porque él aparece casado con esta mujer entonces me dijo la abogada déjame ver mis vamos a ver que cómo solucionamos eso yo aquí tengo lo todito los documentos para que esté homologo en mi matrimonio a bueno me se tiene si ya le expliqué le mostrame si tenemos todo se para homologar entonces vino yo lo llamo antes de decir que ese viaje leo bueno no yo me voy yo regreso el lunes lunes 2 de la tarde yo necesito tener en mis manos con la abogada el documento donde diga que vos te encontrás legalmente divorciado aquí en bolivia entonces si a las 2 de la tarde el lunes no tenemos ese documento esto estoy en la fiscalía poniendo la denuncia yo me fui tranquila me fui de paseo regrese lunes a las 1 de la tarde me alisté me fui para donde la abogada la abogada me dice no se preocupe señora ya él está divorciado ya tengo me dice aquí todos los documentos que el registro antes de ello impone la abogada pase por un correo un periódico grande que hay en esa ciudad me entreviste con un periodista y le dije yo tengo aquí una historia grande que contar de un estafador de un hombre que hizo esto y esto y esto aquí está mi pasaporte aquí están las pruebas y luego depende de lo que yo logre yo necesito que usted me publique un artículo sobre este sujeto porque hay que exponerlo porque es la única forma de que él pare de hacer lo que está haciendo me atendió el periodista muy amable y me dijo luego yo también temo por seguridad así que yo le pediría que publique el artículo hasta que yo salga de bolivia me dijo si no se preocupe yo lo voy a hacer pero le espero que usted me me espere mi visto bueno para que publique ese artículo bueno me fui donde la abogada lo llamo a él pero yo cuando estaba con esta abogada él era yo era un amor para él o sea yo estaba era enamoradísima del hombre entonces yo llamo de la hasta me prestó el teléfono la abogada leo bueno amorcito leo aquí estoy donde la abogada necesito que venga yo no voy a llegar a ningún lado yo no quiero saber nada y usted ay mi amor leo fete que leo se me olvidó contarte leo que antes de venir por donde la abogada te acordás como que se llama ese periódico grande de aquí de sucre entonces él me dijo el hombre ay fíjate que pasé por ahí mira qué bonito entré lo hice un tour me atendió un periodista muy amable entonces mi amor los vengase porque si usted no viene si no es el sur el norte el este el oeste yo voy a visitar porque el periódico tiene el nombre de un punto cardenal entonces me dijo ya llegó se dejó venir con un abogado primo del amigo que vivía con él llegó ni me saludó yo estoy con otro señor ahí sentada platicando él entró con el otro abogado la abogada le explicó y entonces yo le dije a la abogada proceda con la homologación de mi matrimonio la abogada agarró todos los documentos para papá homologo yo no lo hice porque yo quisiera estar casada con el hombre yo lo que quería era fregarle el próximo matrimonio para que le cayera la ley y fuera de eso también lo que quería era que le costara platita divorciarse de mí porque yo era extranjera y lo estaba dejando casado en su país en ese país bueno cuando él llega ya se va me dice no puedo creerlo y movía la cabeza y se tocaba la cabeza no puedo creerlo no puedo creer y que no puedes creer en serio que duraste divorciado 30 minutos míralo por el adamales mira en primer lugar no tenés que cambiar en el documento de identidad porque decía casa y seguís casado entonces cuál es lo imagínate ahora le guste me dijo que usted era soltero y resultó casado entonces a usted parece que le gusta estar casado entonces usted llevó y se casó conmigo en nicaragua y usted se queda casado en su país porque usted se está casado conmigo en mi país usted tiene que estar casado aquí y en perú también porque voy ahora voy para perú después que vaya salga de aquí porque es que usted tiene que estar casado en todos los países donde usted entonces se fue conmigo pero ya no le yo lo es era el objetivo que yo quería porque además yo yo sé qué es lo que estaba planeando boludo todo este mes me mantuviste según en tu cabeza en tu cabeza vos dijiste a esta vieja la mantengo ocupada este mes esta se va para nicaragua en diciembre yo le caigo con él el matrimonio a la a la peruana esa que le cuento entonces a la boliviana entonces como usted ya tiene que arreglado el matrimonio para diciembre y la mujer está embarazada entonces papito yo no sé cómo usted le explicará ahora a la familia de esa muchacha que usted tenga está casado aquí también y luego ese niño hacer van a ser de hijos de padres casados no sé cómo arreglar ese asunto cuando hay increíble ese niño usted va a parecer casado si es que lo increíble pero yo no quiero ver esa ese papá la los padres de esa chica que van a hacer con voz ahora bueno entonces bueno eso fue yo me regresé para mi país lloro dijo que él iba a hacer lo máximo que le iba a cambiar no lo yo sé lo que cree por cómo se te viene parto se te viene una mujer parida hijo y el banco se cerró por lo que necesita es un banco que se acabó yo me regresé inmediatamente llegando a mi país yo inicié ya sabe usted que no el trámite en mi país de divorcio pero a él nunca le comenté yo nunca le dije porque yo lo primero que pensé mis bienes verdad este hombre es tu casa con este hombre y él él vivía pensando que si yo me moría él caía no entonces inmediatamente procedí y hablé con el mismo abogado que me casó le guste en el caso usted me divorcio entonces el doctor me dice no se preocupe yo esto se lo hago rápido porque también teníamos un gran problema de de que si se miraba bien el caso había también problemas para el abogado que me había casado bueno la cosa es que eso fue el 2021 ya yo estoy soltera de él en mi país pero él sigue casado conmigo en bolivia bueno el 2021 yo ya estoy tranquila porque yo dije aquí este prójimo no va a hacer nada pasa el 2000 el 21 a ver si el 2021 ya llegando a diciembre me volví a contactar el fulano me dice que él está arrepentido que la tipa por la cual me dejó que eso había sido el peor error que había cometido en su vida y que quería terapias de pareja yo dije parece que las terapias que yo le doy como que no le funcionan muy bien pero si él quiere más terapia yo le doy más terapia no y entonces bueno les está bien entonces dije yo este este divorcio él no sabe que estoy divorciada de él pero yo estoy casada con él este hombre es un narcisista que es lo que necesita que que la mujer le diga que lo necesita que lo quiere que no le quiera de él que lo adora que quiere estar con él entonces si yo lo ataco de otra forma este no me va a dar el divorcio yo este hombre necesito elevarle el ego para que me suelte los papeles ahí en bolivia porque yo sé que en bolivia los divorcios andan por los dos dólares no peor cuando es con un extranjero entonces bueno me comencé a escribir y me dice que él en el 2022 yo voy a estar ya con él otra vez en bolivia y yo le sigo la corriente y me dice que está fundando una este que él está trabajando en algo grande pero él no sabe que yo ya sé todo no va a él la compañía de bomberos con aquel estuvo trabajando la llevó a la quiebra total para el tiempo de la pandemia y él como él quiere ser comandante él funda él anda detrás de una compañía de bomberos y funda una compañía de bomberos consigue una personería jurídica y comienza a hacer trámite para fundar una compañía de bomberos que es la que allí en esa ciudad donde está pero no sabe que yo estoy enterada ya de todo que hasta incluso se robó bomberos de la otra compañía para esa compañía verdad y que la otra chica que yo a usted le dije que no te el nombre es la tesorera de esa nueva compañía y que también anda detrás de ella verdad es su nueva víctima en ese momento y entonces bueno la cosa es que él yo me hago la tonta no le digo nada que sea la compañía de bomberos ni qué es lo que está haciendo él él me me comienza a entretener verdad y bueno yo estoy agarro cuando me doy cuenta que va a ser la inauguración de la famosa compañía y yo tengo la dirección y todo donde va a ser la inauguración y yo le mando a la a la muchacha que le tuvo el hijo le mando y le le digo mira él va a ser esta inauguración de la compañía de bomberos tal día presentarte con tu hijo presentarte con tu hijo porque él tiene otra mujer ahorita y él a vos te niega porque yo tengo audios donde él dice que si ella se muere y su crío se muere que él se alegra y tengo audios donde él dice él comienza a negociar conmigo sobre el dinero que le estoy diciendo bueno la cosa es que yo también agarro y le preparo otra sorpresa una flor y se las hago llegar a la a la famosa inauguración de su compañía él está transmitiendo en vivo en facebook él invita al gobernador de la ciudad porque le gusta andar con gente muy influyente al cónsul un cónsul que hay de perú por allá y gente así más o menos pues que él sobresalga y se asocia con una compañía de bomberos que está que es muy reconocida y en bolivia en ese comandante que es el que le da el visto para anexarlo a su compañía y cuando yo mando las flores me dicen que el hombre está parado en la puerta todo el tiempo en la entrada del famoso acto de inauguración y que les tocó llamar lo que se metiera yo imagino que fue que la mujer se le apareció con el niño por allá y entonces cuando él no llevan las flores mía y lo llaman se las entregan a los bomberos que él tiene y su bombero y entonces él yo le mando hacer una tarjeta súper grande donde le digo para mi adorado esposo deseándole éxito en su nueva compañía de bomberos y entonces él rompe la tarjeta y zumba las flores al suelo y a mí me están mandando desde adentro del acto de inauguración las fotos porque hay alguien adentro que me estaba a mí también mandando información y bueno él termina yo hablo con el famoso comandante que le dio el visto y le comento pues que yo lo que quiero es regresar con ese hombre porque él es mi esposo verdad porque como si yo hablo mal de él la gente si yo hablaba mal de él entonces ellos decían que era que estaba despechado se les decía no que él es mi esposo yo quiero regresar con él yo necesito que usted me ayude le decía el comandante el verdad y él le contaba eliento o sea que él se ponía más hinchado más creído y entonces después él me llama me dice mira te quería preguntarme ese y cómo te enteraste dónde es que yo celebré mi inauguración yo todo lo sé y esas florecitas que me llegaron quién las mandó medio yo te las mandé le digo ay yo no sabía que era para mí me dijo aló sí leo yo sabía si ya me dijeron las tiraste al suelo rompiste la tarjeta leo no como crees me siento yo le mandé la foto y se tuvo que quedar callada porque estaban las pruebas lo que él había hecho bueno la cosa que inauguró esa compañía de bomberos al final yo hablé con el comandante de esos bomberos y les dije el que estaba sobre el verdad y la situación y el hombre no me creyó dijo que yo era una mentirosa porque él se puso que él estaba enfermo que estaba depresivo que estaba con una depresión fuerte que él incluso me dijo que le daba miedo que algo pasará que su mamá estaba enferma y bueno puso una cantidad de cosas él ató él a mí me decía porque él a mí me amenazaba me decía que él tenía muchos amigos en la policía y que si yo hablaba que a mí nadie me iba a creer porque a él todo mundo lo conocía pero que a mí nadie me conocía que yo era un extraño en ese país que él era de allá entonces que si yo llegaba a hablar algún día que yo nunca nada a mí nadie me iba a creer de y me amenazaba y me decía que él iba a hablar con yo hablar con el rabino y me voy a quejar de vos y de que te vas a quejar de milio llamarlo si quieres te coge el teléfono ahorita y llamarlo yo no sé de qué te vas a quejar de milio de que te casaste conmigo estando casado que son un estafador y todo lo demás de eso te vas a quejar de mí se van a reír de vos de ahí me amenazó con la embajada de los eeuu dijo que que él iba a llamar a la embajada iba a decir que yo este venía a eeuu a a trabajar y hacer otras cosas y que entonces que que él me iba a denunciar entonces le dije mira llama yo cuando viajé a los eeuu yo voy a ir con una carpeta con todas las pruebas y con mi libro y sabes que lo si a mí de eeuu me pasa algo por culpa tuya yo me bajo de este avión y me monto en un avión para bolivia y te llevo a echar preso así que más te vale que a mí no me ve no 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 te pongas a hablar y además yo con todas las pruebas que yo tengo acá lejos que cree yo tengo pruebas de vos yo tengo todo lo voy a decir y yo tengo conocimiento lo cual en materia de derecho internacional y cualquier abogado que tú conozcas me va a respaldar mi teoría nosotros recibimos ataque de una persona que nosotros ayudamos en california esta terminó asociándose con los estafadores la bendiga y pido misericordia porque dios la bendiga grandemente que ella decía que ella fue a la embajada de nigeria que había ido que había que había dado con su estafador el cual estuve investigando y todo fue lo que fue una mentira que ella habló con directamente la embajada y yo te voy a decir algo como tú vas a hacer una denuncia a una embajada tú tienes que irte primeramente a la parte de la justicia procuraduría fiscalía como tú quieras llamarla en eeuu o en república dominicana ya la cancillería sea lo que tiene que ver la procuraduría general de la república estoy hablando de mi país república dominicana tú te comuniques se encarga de comunicarse si hay lo que es estación diplomática en ese país se contacta si no utiliza otra cancillería u otra embajada que tenga contacto directo con ese país tercero donde estará estafador y así es que se pone la denuncia y se pide en extradición si yo no había informado de eso ya yo sabía que eso se hacía así si yo cuando mi país yo quise o sea yo dije para denunciar este hombre entonces yo contacté a las embajadas me dijeron usted tiene que poner una denuncia en el departamento de policía de su país y después me dice lo trae a la nacional y después lo trae a relaciones exterior y lo trae acá entonces bueno yo lo sabía que se hacía eso bueno repito lo de nuevo porque es ir al departamento de policía de la ciudad de uno y poner la denuncia para poner la denuncia el detalle está en que se la acepta verdad eso después de ese hay el departamento de policía a nivel nacional entonces se autentica una firma y después relaciones exteriores la pone el sello y ya con ese reporte uno va a la embajada del país a la embajada del país del del que supuestra estafadora va pues yo ya estaba informada todos los pasos a seguir pero continúa continúa porque no quiero que fuera de mi boca si llega de un tercero entonces bueno la cosa que yo contacté a la embajada de perú y de bolivia y eso fue también a mí me lo confirmaron que estaba lo que tenía que ser barba pero bueno la cosa que acabamos los bomberos que le estoy contando verdad y entonces yo simplemente le dije a él mira bueno no cambias vos seguís siendo el mismo mentiroso el mismo estafador y luego yo ya lo comprobé vos no cambias yo sé que vos no servís para nada solo te tengo que reintegrar lo que yo no me voy a divorciar de vos usted quiere safarse de mí usted proceda con ese divorcio yo en bolivia no pago un solo peso por yo librarme de vos vos te vas a tener que librar de mí porque yo soy tu peor pesadilla papito así que usted líbrese de mí yo de vos no entonces bueno pasó eso fue en el 2021 que le estoy hablando yo no vuelvo a hablar con él entro en contacto con la gran logia del perú de las mazones sí que los mazones me escuchan me dicen que escriba un una queja pero de una forma imparcial identificándome quién soy de dónde soy yo lo hago nada con números y todo de identificación hizo esto aquí está la prueba sacó esto aquí está la prueba chocó un carro aquí está el carro la foto del carro chocado aquí está la multa del departamento policía y emitida policía nacional no hay forma de que yo vaya a falsificar algo así y todo paso por paso tuvo la mujer aquí está la foto de la mujer con el hijo aquí están las dos las partidas de matrimonio certificado de matrimonio aquí ustedes pueden ver el año que se casó con la fulana el año que se casó conmigo y no sé perú entonces ellos recibieron eso después de eso vinieron y me dijeron que habían hecho un juicio mazón y que lo habían expulsado de cualquier logia nada más allá afuera de eso él decía que era gran maestro mazón grado 33 entonces lo más alto que tienen los mazones pero él no no llega pero ni a medio grado ni a un kinder creo que llegue el hombre bueno después este yo me comuniqué con los judíos de bolivia y con mi rabino y comenzamos a cerrarle puertas verdad después hablé con la los leones de la ciudad también les mandé en ese tiempo no había corregido el libro pero se los mandé y les mando el escrito para que ustedes lean y se den cuenta quién es y también pues se le comenzaron a cerrar más puertas pero después yo comencé a darme cuenta que el hombre anda diciendo que él a mí no me conoce que no sabe quién soy yo que soy una obsesionada porque yo mejor dicho yo me muero por ese hombre que yo lo que quique ya entonces y yo hablé con la que fue la ex esposa la esposa de él cuando yo lo encuentro casado la mujer yo la quise ver en persona pero la mujer a mí se me corrió no me dio la cara yo la fui la busqué me dijo en tal lugar yo fui ella no salió nunca entonces pues yo hablé con ella por teléfono y dijo que se arrepentía de haberse casado con él pero no hacía nada entonces yo lo que hice bueno después hablé con con esta mujer la que era la ex la esposa ex esposa en ese momento y ella fue ella pues que se arrepentía que ya no sabía por qué se había casado que por hacerle un favor y la otra comenzó a atacar la que estaba embarazada esa comenzó a sacar memes mío que yo era la vieja que que como cuando sale con la de la tercera edad y comenzó a tirarme duro por el facebook verdad la familia una familia de él en argentina comenzaron a decir cuántos años tú tienes entonces déjalo esa es su nueva esposa esa es su nueva esposa y me sacaban siempre lo de la edad bueno entonces yo a mí no me traumaba yo le de lo que les contestaba si es verdad yo tengo esta edad pero esta muchacha tendrá 20 pero yo la reto que a la edad que yo tengo que haga todo lo que yo he hecho y que vaya a donde yo he ido y que se pare donde yo me he parado yo dudo que lo haga yo esa era mi respuesta yo no tengo por qué esconderme a veces bueno después este la la famosa mamá yo la llamé yo le pregunté que que por qué que si su hijo tenía que si que como ella decía usted no me quería contestar si el hijo estaba casado me decía pregúntale a él yo le decía bueno usted tiene nietos entonces ella no me respondía ah bueno entonces le digo usted niega a sus nietos y él niega a sus hijos ustedes los dos son tal para cual verdad pero es la mujer que yo le digo que yo sospecho que no fue no era la mamá sino que era alguna mujer que él tenía por allá verdad es la que le mandaba billetes después de argentina también había otra señora que también decía él que le mandaba dinero después una amiga en badú lo encontró la misma ex esposa de él me decía que él estaba en badú estaba en tinder y entonces yo le monté un operativo en badú le puse una foto de una mujer súper guapísima le dije que me había quedado barada ahí en bolivia verdad y que quería conocer a alguien y él comenzó a seguirme y me mandaba fotos y me mandaba audio de ahí me dijo que quería hablar conmigo pero yo como iba a hablar con él me iba a reconocer la voz entonces me tocó conseguir una voz de una chica me hizo el favor que también estaba ayudándome ella grabó un audio y se lo mandamos para que él creyera que no era que era otra chica no que no era yo y él siguió y siguió entonces yo fui y guardé toda la conversación toda la conversación de badú lo encontramos en tinder bueno ya después cuando yo me doy cuenta que todo él lo niega verdad porque él no solo él a como yo le dije al papá mire su hijo no se acuesto no se acostó conmigo porque dijo que yo era vieja pero la joven me dice que tampoco se acostó con ella o sea lo que usted no espere nuera usted espere yernos eso es lo que usted tiene que esperar de su hijo y la otra cosa yo no voy a llegar hasta donde pueda con este su hijo pero su hijito usted no lo no lo enderezo yo se lo voy a mandar medio ahí enderezadito aunque no creo porque para lo que nace torcido nunca su rama endereza y usted no lo enderezó no espere que yo se lo endereza y el papá que me dijo si el papá que me dijo que yo era lo mejor que le había pasado a su hijo y que si yo lograba recuperar a su hijo que él iba a estar feliz porque verdaderamente él él sabía lo que tenía la ficha no bueno la cosa es que ya pasando lo de los mazones yo me queje como veo los mazones me comienzan a contactar los leones miembros del famoso club de leones que él tiene y me comienzan a decir que él les pidió ellos tenían un grupo del club de leones pero que a raíz de que yo hice unos videos en vivo cuando yo me arresté de que él me negara entonces hay un día cuando comienzo a recibir todo eso que me dicen que yo soy una loca que soy una obsesionada y todo lo demás entonces yo bueno aquí le tiro un facebook en vivo tengo dos carpetas llenas de todas las pruebas de él fotos y todo entonces yo comencé a hacer el facebook en vivo presentando documentitos con nombre, apellido, direcciones, fechas, montos, todo y entonces ahí como él iba a seguir diciendo que era mentira y me contacta el subcomandante de los bomberos famosos y me dice que están teniendo problemas porque otra vez el dinero y no sé qué más me comienza a contar que él tiene a otra muchacha a otra mujer ya viviendo con él en un cuarto y que supuestamente él viaja hasta La Paz porque él se va a casar con esa mujer otra vez en diciembre él se casa en diciembre todos los diciembre se está casando me dicen que cuando a los días me está llamando otra muchacha de 21 años y me dice que ella está recibiendo clases con él porque él imparte clases en un instituto ahí en Sucre y que ella está recibiendo clases de enfermería que es su profesor que ella le dijo que es médico y que él está saliendo con ella desde hace dos meses y que él se quiere casar con ella la muchacha me pregunta que quién soy yo yo le digo desgraciadamente soy la esposa de él sinvergüenza verdad pero luego yo él tiene otras mujeres también tiene hijos y en Perú en Bolivia le digo y yo le digo soy la esposa de él no porque ellos quieran sino porque él no se ha querido divorciar en Bolivia no le voy a pagar el divorcio entonces la muchacha le pregunté cuántos años tiene me dice 21 le digo ¿tenes dinero? vivo me dicen soy más o menos acomodada mira esto es lo que te va a pasar él va a llegar le digo te propone matrimonio de ahí no sé el embarazo porque verdaderamente no sé de dónde salen verdad pero luego él después se casa y se va a vivir con vos él necesita casa mujer y que lo mantenga porque él no no tiene bueno después me está contactando la mujer del hijo de la que se iba a casar con él cuando yo llegué a Bolivia y me dice que ya no quiere saber absolutamente nada de ese hombre y que fuera de eso pues que que yo soy comencé insultando nada que yo no respetaba porque estaba publicando cosas de ella mira en primer lugar yo no sé aquí de respeto como vos me podés hablar en primer lugar yo tengo entendido que él es tu compadre entonces de qué respeto me estás hablando vos cuando vos te metiste con tu compadre en segundo lugar vos sabías que estaba casada como dicen yo te advertí vos no escuchaste lo problema tuyo ahora luego vos que pensaste que yo me iba a divorciar de él yo te lo advertí que yo no me divorciaba de siempre no porque me interesara ni me sirviera porque un peso no me ha dado pero yo ese es su castigo entonces yo no sé cuál es tu problema entonces ya ella comenzó a cambiar verdad y me dijo que lo había mandado incluso preso que lo había tenido guardado y me dijo yo lo voy a volver a guardar me dice para que usted lo saque yo le dije no si vos lo guardas yo le echo la segunda llave le digo porque a mí no me interesa es lo absoluto y bueno la cosa que con ella pues hasta se le murió creo la mamá bueno después el hombre este me llama esa muchacha que le estoy contando a los 21 años y yo le explico y le digo aléjate lo más pronto que puedas y le cuento la otra que no hizo caso y quedó con un hijo en dinero porque el hombre no tiene plata y a ella le dijo que su que su familia ocupaba altos cargos en el gobierno en perú verdad porque hay unos lópez aliada en perú pero no sé si son familia de él si usted investiga el alcalde de ahorita de lima es un lópez aliada no sé qué relación tiene con él y entonces yo le dije no él no tiene plata me dice pero me dice que su familia ocupaba altos cargos te voy a mandar la foto de la familia que yo tengo le mandé la foto de la familia y me dijo ay yo no creí que fueran así porque se decepcionó de ahí bueno la muchacha la aconsejé le iba apartate decirle a tu papá que te vayan a recoger a la clase y denunciarlo verdad porque es un maestro me dice no sólo está saliendo conmigo está saliendo con otra chica también bueno de ahí encuentro que el hombre se está planeando está con esta prometiéndole matrimonio y está con otra hablando con los padres que se va a casar con ella se la lleva a vivir a un cuarto me imagino que la chica está pagando todo y él le dice a los demás que no digan que no le hablen nada de mí porque él ya le dijo todo a ella y que a ella no le importa que él esté casado ni le importa que tenga mujer ni que tenga hijo ni que tenga nada entonces yo comienzo a investigar a la muchacha y encuentro que la muchacha tiene una hermana que es de la policía allá en la paz y en trato de contactar con la famosa hermana y en vez de escucharme a mí me dice que yo soy una despechada que lo que yo quiero es que su hermana no se case con él en otras palabras no entiende el mensaje bueno le voy a mirarlo yo no sé yo solo te estoy advirtiendo que tu hermana la van a estafar porque este hombre a eso se dedica y entonces en ese momento yo lo que hice fue las dos se dieron cuenta la chica que es su alumna y la otra se dieron cuenta que al mismo tiempo estaba saliendo con las dos que a las dos les está prometiendo matrimonio y entonces yo comienzo a seguir investigando y encuentro una carta donde le quiere cambiar los nombres y los apellidos a la famosa chica de la paz porque los apellidos son un poco indígenas entonces él parece que no le gusta porque su familia con sus apellidos todos extravagantes entonces quiere encuentro una carta donde le está solicitando cambio de apellido de esa chica y donde ella dice que ella quiere cambiarlo porque su familia nunca la han ayudado y que no le interesa entonces yo le escribo y le digo bueno el divorcio cuando cuando me mandas mis papeles de divorcio te quieres casar con esa mujer mandame el divorcio entonces él me dice no yo no me quiero casar con nadie yo no estoy con nadie yo no sé quién te dijo a vos que estoy con alguien yo aquí estoy solo que y bueno la cosa es que después otro día le escribo y le digo miralo y a mi que nombre me vas a poner qué apellidos me vas a poner a mí y por qué me dice y no te suele me gusta el apellido medinachelli rivero y por qué me dice yo cuando hablo no hablo sin pruebas ahí te mando la carta esos son los apellidos que le vas a poner a la chica bueno la cosa es que parece que las dos lo mandaron a volar él me dijo que había hecho el divorcio mandó unos papeles ¿verdad? y yo hice un llamado yo publiqué en el facebook toda la historia y él hice el llamado a los abogados que si él llegaba a quererle sacar el divorcio a fiado que no le dieran fiado que le cobraran hasta tres mil dólares por ese divorcio porque ese hombre era un estafadoso y que esa era la única forma de que él nunca se iba a volver a casar así como se estaba casando con Raimundo y Mediomundo ¿verdad? después otra chica me escribe y me dice que si es verdad que ese señor está casado que ella sabe que una chica se quiere casar con él y que está saliendo con él entonces yo le digo si yo sé él está casado y aunque no estuviera pero si te puedes librar de él lo más pronto que puedas porque ese hombre te debe estafar él lo que anda buscando es una mujer con casa una mujer que lo mantenga y que le dé porque él no tiene nada él no tiene nada más que sus mentiras él vive en un mundo de mentiras bueno pasó eso en el 2022 ya él a mí me envía papeles supuestamente de divorcio ¿verdad? y pasa todo callado pero no sé cómo un día estoy viendo que el hombre está por ordenarse sacerdote de la iglesia bielorrusa ortodoxa bielorrusa sí y entonces bueno yo hablo con el sacerdote el sacerdote sí me confirma que el hombre en diciembre supuesta en julio supuestamente tenía que haber llegado a Perú pero él a partir de que yo denuncio todo esto desde el 2019 él no ha regresado a Perú ¿verdad? desde 19, 20, 21, 22 cuatro años que él ya no regresó a Perú ¿verdad? me contacta gente de Perú también y me comienzan a contar también otras harta de mentiras que él había dicho ¿verdad? allá que el casco de bomberos el que le conté yo que me pidió a mí él a todo el mundo le dijo que ese casco se lo dieron en una ceremonia especial de las Naciones Unidas que él iba a estar viajando cada seis meses fuera del país porque él contaba conmigo pero no decía que era por mí porque él iba a viajar por los bomberos que le iban a regalar un alacto y no sé qué más y resulta que el alacto parece que es la que le quitó a la hermana ¿no? por no decir la palabra y bueno el padre de la iglesia cuando se da cuenta de toda la historia dice que le habla a él de que él va a sacar una personería jurídica para abrir esa iglesia allá y supuestamente ¿quién va a ser el sacerdote? ¿él? ¿no? y se imagina usted montado de sacerdotes sin vergüenza entonces cuando se da cuenta el padre bueno él sabe la historia ya total ¿verdad? y lo reportan y se le acabó el jueguito de la iglesia ortodoxa pero parece que él ahora anda detrás de la iglesia ortodoxa griega o sea que él no para él no para ah de cómo sobrevivir y sacar el dinero de la gente sí lo encontré otro día con los musulmanes con musulmanes imagínese y sí y lo bonito es que los musulmanes comienzan a publicar las fotos con él en la página que tienen en Facebook ¿no? y él ahí con unas muchachas me imagino que él andaba allá detrás de alguna musulmana y entonces bueno cuando yo me doy cuenta de eso yo le escribo directamente al encargado de la mezquita y le digo bueno yo no sé si él a ustedes les dijo que él sea mi Israel ¿verdad? ya con sólo la palabra Israel para que se den una idea ¿verdad? ¿que quién es? por todos lados sí porque él sólo se puso Sebastián luego él se llama Israel Sebastián y está casado con una judía yo no sé qué hace metido ahí con los musulmanes ¿verdad? yo no tengo nada en contra de ninguna religión pero yo lo que les estoy advirtiendo es que este hombre los va a estafar él va por algo él no se queda quieto él siempre busca a alguien me tocó advertirle a también yo le escribí a la policía boliviana por medio del Facebook pero nunca hicieron nada ¿verdad? y como le digo yo cuando estuve en Bolivia yo quise porque él no me mandó nunca recuperé ni un peso porque no tiene él se queda en quiebra pero ¿qué sucedió? me fui dando un abogado ¿y qué me dijo el abogado? mire si usted pone aquí una denuncia usted se va a tener que quedar aquí un buen tiempo para poder ir a las denuncias ¿no? a la fiscalía y todo lo demás es un proceso largo ¿verdad? es un proceso largo y fuera de eso también el hombre cuando yo estaba ahí en Bolivia él me comenzó a amenazar por teléfono él comenzó a decir diga que usted me está pidiendo cinco mil dólares diga que usted dice que yo soy gay diga así me escribía ¿no? y entonces yo me di cuenta que el estúpido se había metido a un abogado que lo estaba asesorando y que el abogado era el que me estaba haciéndome ese espacio para que yo dijera mandame los cinco mi amor ¿pero qué te pasa? le decía yo pero ¿quién dice que sos gay mi amor? pero ¿quién te está pidiendo dinero? y yo le devolvía para atrás todo ¿no? y entonces yo inmediatamente me fui a otro abogado y le mostré el celular con toda la conversación me dice el abogado mire usted aquí tiene causa porque este hombre usted verdaderamente estafa, pigamia, daño moral, daño psicológico, violencia doméstica y todo lo que usted le quiera ponerlo hay pero me dice usted se tiene que quedar unos mínimos seis meses a un año aquí en Bolivia para que nosotros podamos proceder con esta causa y yo que me iba a quedar seis meses en un país extraño ¿se imagina usted? cinco o seis meses entonces dije yo no este prójimo por lo menos ahorita lo que le va a quedar es el dolor de cabeza de haberme conocido ¿no? ese dolor de cabeza no se lo va a quitar nunca la mujer ya se le han quebrado tres, cuatro matrimonios ya lo han corrido los masones no lo quieren aceptar ya vio la iglesia lo mismo y la familia no regresó a Perú entonces yo no sé que es lo que le... que lo único que tiene ahorita son esos bomberos pero porque él es autocomandante proclamado por él mismo porque él abrió esa personería úrica pero no tiene nada más que eso él publicó hace poco un título que él dice que ya ahorita ya es biólogo que no se sabe ni que es ¿verdad? que es biólogo y que ya el colegio de biólogo de Cochabamba le dio el título entonces yo le digo así como publicas el título de biólogo ¿por qué vos no publicas? le digo que te has casado tantas veces ¿por qué no publicas las actas de nacimiento de tus hijos? ¿y por qué seguís negando eso? ¿cuál es tu orgullo? de que publicas eso ¿qué profesional puede ser vos? si negas a tus hijos, a tus mujeres y le deseas hasta la muerte a tus hijos entonces ¿qué profesional sos vos? ¿y cuál es el orgullo de publicar ese título? el de ese instituto yo intenté contactar con el hombre del instituto no sé si la chica que le digo fue y lo denunció pero no sé si lo corrieron o no lo corrieron no he podido averiguar porque como le digo yo ya me desligué totalmente de ese hombre ¿verdad? a partir de que él dio el divorcio yo afuera ¿verdad? pero sí pues yo en el libro el libro como le digo es muy grande el libro se llama Flores para Israel está en Amazon es un libro digital ¿verdad? si tienen la plataforma de Kindle Kindle creo que se llama para lectura ¿verdad? si están suscritos en Amazon lo pueden leer gratuitamente tiene varios capítulos y ahí yo escribo y yo hago un llamado ¿verdad? que las mujeres debemos de denunciar todo esto que está pasando porque como decimos de esto sí se habla nosotros no podemos estar callándonos de que nos hagan esto o que nos estén amenazando como ha pasado como yo les decía a todas las que estaban por allá todas las otras víctimas si ustedes todas hablaran este hombre no estaría donde esté en este momento pero todas se han callado entonces si nosotros no lo denunciamos entonces ¿quién lo va a hacer? ahora los independientemente sean musulmanas, cristianas de la religión que sea todas somos mujeres y todas merecemos respeto y no tenemos por qué pasar por todo lo que pasamos y como decía una mujer ¿y usted por qué? si usted supo desde el inicio ¿por qué usted fue hasta Bolivia? le digo ya les expliqué en el libro yo llegué hasta donde llegué porque yo quería escribir ese libro y como dice y no es cuestión de estar indagando de cómo existe eso si son cosas todo el libro como yo pongo ahí son basados en hechos reales ¿verdad? yo tengo he sacado dos